Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo a ti te va? ¿Cómo está Néstor Daniel, el terrícola? Muy bien, Alicia. Gracias. Un placer saludarte. Igualmente, Néstor. Oye, te iba a preguntar porque estaba viendo unas fotos ahí con otros miembros del grupo, otras personas, y decía, oye, como que Néstor Daniel está un poquito altito en comparación de ellos, ¿ah? Sí, bueno, bueno, sí, soy un poquito más alto. ¿Verdad? Sí, que mis hermanos, pero bueno. Ay, bueno. Ahí vamos. Ahí, ahí, ahí vamos. ¿Sigues siendo, cómo se llama, el más guapo de los hermanos o no? Bueno, supuestamente no lo digo yo, lo digo yo. Por algo será. Por algo será, por algo será. Oye, a todo esto, hay que decir, una de las agrupaciones más famosas de esta línea musical en Venezuela y en todo el mundo, los terrícolas, ¿cómo fue que empezó todo esto? Bueno, mira, fue una cuestión de suerte, Alicia. Gracias por esta invitación. Gracias a Radiovisión Atlanta por esta gran oportunidad que me da de saludar a todo mi público. Y, bueno, Terrícolas nació para quedarse. Son 51 años de carrera que estoy cumpliendo este año. Wow. Y sigo trabajando constantemente y es una bendición de Dios. El grupo se inició en 1970. ¿1970? ¿Cuándo fue que el hombre llegó a la luna? ¿Qué? 69, por ahí. ¿Tú te acuerdas más que yo? ¿Tú te acuerdas más que yo? No te hagas. 69, 68, Alicia. 69, el 20 de julio. Ay, no estás tan mal, no estás, no, si estabas bien. Y claro, bueno, eso lo preguntaba porque aunque el grupo se llamó en un momento de una forma distinta, ahorita no me acuerdo, ya me vamos a recordar, después se cambiaron a los terrícolas porque estaba en boga, ¿no? Estaba de moda eso. Sí, estaba de moda. El primer terrícola que pisa la luna, los terrícolas conquistan a la luna. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ponernos los terrícolas, Alicia. ¿Quién quita que hayan habitantes y tengamos que ir a la luna a hacer un concierto? Oye, sería buenísimo. Ahorita ya están hablando. Bueno, después de todo, lo de hacer una base en la luna ya nunca se hizo, ¿verdad? No, nunca se hizo. Sí. Pero nos quedamos con esas ganas de poder ir a la luna a dar un concierto. Pero sí, era como un boom. Estaba recordando una canción de Cha 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 también un poquito por ahí, que los marcianos llegaron ya. ¿Cómo era, no? O sea, era porque estaba todo el mundo con eso en la cabeza. Así como ahorita, digamos, hay muchas canciones que surgen del tema COVID, ¿verdad? Sí, sí, sí. En esa época era mucho rollo que surgía también de la inspiración del hombre haber llegado a la luna. Sí, fue una cosa impresionante. Bueno, y ahí el grupo, fíjate que nuestra casa visquera, que es incomoda, nos quiso cambiar el nombre. Porque no, pero es que ese nombre no va con música romántica. Eso, los terrícolas, parece un nombre de música rockera. Pero no, nosotros, tanto mi hermano Johnny, que pa' descanse, y mi hermano Ángel y yo, pues nos aferramos. No, no, nosotros queremos que sean los terrícolas. ¿Por qué? Porque somos habitantes de la Tierra. Los terrícolas, ¿no? Y es un nombre diferente. Es diferente, es un nombre que destaca. Así que estaban muy acertados con todo esto. Oye, bueno, pero en algún momento tú ya dijiste, voy a hacer carrera por solitario. Y empezaste ya con tu propio nombre, con tu propio prestigio ya. ¿Qué tal te fue en esa decisión, en ese momento? Bueno, mira, mira, Alicia, te voy a ser franco. No fue nada fácil, el público ya estaba identificado, lo que era Néstor Daniel con los terrícolas. Fue un bloque de hielo que tuve que romper muy fuerte. Pero gracias a Dios la gente empezó a identificar, gracias a las canciones. Ya ves como, oh, carta de Néstor. Este, el luto en el alma cuando la música dice, Néstor. Entonces, eso ayudó mucho a que la gente identificara en realidad quién era Néstor Daniel. Me ayudó muchísimo. Como te digo, no fue fácil, pero se hizo un trabajo arduo hasta que el nombre de Néstor Daniel, Néstor Daniel, Néstor Daniel, se fue haciendo cada día más fuerte. Y el mote del terrícola, ¿vino de cuando estabas en la agrupación o ya cuando estabas en solitario que también te relacionaban con la agrupación? No, no, el nombre, ya ves como por lo menos Marcos que le dicen el Buki, porque perteneció a los Buki. Bueno, a mí me bautizaron como Néstor Daniel, el terrícola. Más que todo eso fue una idea de poder dar este nombre y promover este nombre de mi gran amigo, el presidente de Néstor Boy Record, donde sacamos este primer sencillo de Porque Yo Te Amo, de empezarle a decirle a la gente que es Néstor Daniel, la voz original de los terrícolas, el terrícola, el que interpreta Porque Yo Te Amo. Oye, justamente en este momento estamos escuchando esta melodía que ya la conocemos muy bien, pero es una, bueno, una nueva grabación, una, ¿es prácticamente la misma versión o cambiaste algo, la voz, la intención? Sí, 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 cambiamos, viene más fresca, el sonido un poquito más fresco, pero ahí está la esencia, Alexia, ahí está la esencia de lo que es la música romántica. Sandro, ¿por qué Sandro? Porque Sandro fue el artista que me motivó a mí a cantarle al amor. Te voy a comentar una anécdota rapidito. Cuando yo comencé a escuchar a Sandro, yo tenía aproximadamente 12, 13 años, y yo me acuerdo que mis hermanos en Navidad pedían juguetes, y no, yo le pedía al niño Jesús, como decimos en Venezuela, yo le pedía un disco de Sandro. Mientras mis hermanos andaban jugando con sus juguetes, yo estaba pegado en el tocadisco, escuchando las canciones de Sandro. Oye, entonces, ¿tú eras el que estaba más pegado por la música? Sí, como cantantes y mis hermanos, no tanto. Después, con el tiempo, fue que ellos se fueron entusiasmando con la música, pero yo desde pequeño, en la escuela, yo comencé a tocar instrumentos musicales desde muy jovencito, y en las escuelas, por lo menos en los actos culturales, yo cantaba con un cuatro, que es un instrumento venezolano de cuatro cuerdas, yo lo aprendí a tocar, y entonces cantaba con mis cuatro y llamaba mucho la atención, entonces, pero sí, a mí desde que, desde muy pequeño me encantó la música. Estaba platicando hace poco con Alejandra Guzmán de la voz desgarradora, de esa intensidad que uno le pone, porque alguien podría cantar de repente, tus labios de rubí, de rojo, Carmen, así suavecito, ¿no? Pero no, esto es cantar, pero con todo el sentimiento, la emoción, y cuando tú me hablas de que te gustaba mucho Sandro, por ejemplo, perdón, Rafael, aunque Sandro también. Sandro, Sandro. Sandro, Sandro. Ajá, que te gustaba Sandro. Entonces tenía esa intensidad, ya estoy confundiendo los nombres, pero siento que de ahí justamente es que tú buscaste también cantar con esa emoción, claro, a tu tono, a tu, pero con esa entrega. Sí, definitivamente. Sandro era una persona que no solamente cantaba, sino interpretaba sus temas de una manera que llegaba a la gente y de eso se trata, ¿no? No es cantar, sino poder transmitir ese mensaje haciendo una interpretación, sentir lo que estás cantando. Entonces yo creo que Sandro tenía eso, y sí aprendí mucho de él, el poder transmitir lo que tú estás cantando. ¿Cuándo llegó? Porque quiero pensar que llegó la oportunidad de que lo pudieras ver, de que pudieras hablar con él. Fíjate que nos presentamos una vez en Nueva York, en el Teatro City. ¿Radio City Music Hall? Radio City, exactamente, nos presentamos, pero nos teníamos nosotros que presentar en dos sitios esa noche, en el teatro y en un evento público, y nosotros abrimos el espectáculo de Sandro, pero terminamos y nos tuvimos que venir al otro sitio y no tuve la oportunidad de conocerlo ni ver a Sandro. Pero esa era la oportunidad de mi vida, el poder haber conocido el artista que me motivó a mí a cantarle a la música. Oye, o sea, lo viste, pero no le hablaste. Lo viste de lejos, ni siquiera. No, no alcancé. Te movieron. No alcancé a verlo, mira. Terminamos de hacer la última canción y nos sacaron, pero a mi y yo, a la camioneta, y vámonos al otro sitio. Y Sandro estaba en el camerino ya preparándose y no alcancé ni a verlo. Ay, Dios, te quedaste con esa gana. Se quedó, uff. Se quedó con esa gana de conocer a ese gran intérprete de la música romántica. Si lo hubieras conocido, ¿qué le hubieras dicho? ¡Guau! A lo mejor me hubiera quedado en shock ver un cantante de esa magnitud, recordar todos esos momentos de escuchar sus discos cuando yo estaba jovecito. La verdad que es difícil decirte que hubiera, cómo hubiese reaccionado. Tenía que haber estado ahí en ese momento. Pero sí te puedo garantizar que la emoción hubiese sido grandísima. No, claro. Sí, o sea, tu fuente de inspiración. Increíble. ¡Ah, qué lástima! ¡Qué lástima que no se pudo! Pero bueno, igual no... Eso no quiere decir que él no supo alguna vez que lo admiraste, digo yo, ¿no? Él habrá llegado al norte y... ¡Shh! Néstor, Daniel, te admira. Sí, claro. Y qué bueno, qué bueno que Dios me da la oportunidad en este 2022 de interpretar el éxito más grande de Sandro, porque yo te amo. Qué bonito. ¿Alguna dedicatoria en algún momento tuvo para alguna persona en tu vida? Ese tema, bueno, yo pienso que yo he sido una persona muy enamorada, creo en el amor, creo en la mujer, creo en el hombre y la mujer. Y yo creo que, me acuerdo yo que sí, en la escuela tenía muchas muchachitas admiradoras y yo les cantaba con el cuatro y ¡guau! Se emocionaba. Es más, hasta las mismas maestras me pedían esto, ven, no vayas a recreo, quédate, cántanos una canción. Y entonces todas esas cosas eran muy emocionantes. Qué bonito, claro, ¿no? Claro. Y además, el que canta, el que tiene guitarra, el que sabe de eso, siempre tiene admiradoras, siempre tiene. Ayuda también. Sí, la música, Alexia, es una manera de comunicarte con el ser humano muy hermosa. Yo creo que la música es cultura, la música es amor, y yo me siento muy feliz de que mi vida haya trascendido a través de la música. Oye, Néstor Daniel, dime, a ver, ¿qué opinas sobre el romance hoy en día? Bueno, mira, se han perdido, Alexia, se han perdido esas, ¿cómo te digo?, esas palabras hermosas de decirle a la mujer, se ha perdido esa cultura de que voy a pedirle la mano a mi novia, voy a hablar con su papá, y hasta que no me case, yo no puedo estar. No, y ahorita estamos viviendo en una libertad donde se pierde el romanticismo, de hecho, las serenatas han desaparecido, ya no se dan serenatas como se daban antes. Entonces, se ha perdido un poco lo que es el esquema de lo que es el romance, de lo que es darle el valor a la mujer. Sino que me gusta, te gusto, vamos a vivirlo juntos, a ver si lo hacemos, a ver si no lo hacemos. O sea, se perdió como que, como que, se perdió esa magia del hombre desear a esa mujer, pero hasta no llegar al casamiento, pues, no podía hacer uso, no uso, sino demostrarle el amor a la mujer. Que en realidad el hombre y que la mujer también sentía. Entonces, yo siento que se ha perdido un poco de lo que es el verdadero amor, el verdadero romance, porque las cosas han cambiado. La emoción, la pasión, de repente, también ese pendientito de estarme aguantando hasta el día tal, de los dos lados. Claro, de esa emoción de tú agarrarle la mano, se la agarro, le agarro la mano, o le doy una, si me entiendes, esa magia, esa emoción se ha perdido definitivamente. Oye, pues bueno, si estamos, digamos, en esta época hablando como que un poquito de igualdad, que también es cierto, o sea, que las mujeres, por ejemplo, ganamos menos dinero y ese tipo de cosas, que tiene que haber una igualdad en oportunidades y mucho. De acuerdo. Verdad, sí, entonces, pero también digo yo, como tú decías, lo de las serenatas que se están perdiendo. Pues en realidad hoy deberíamos como que de los dos lados estar poniéndole la serenata, ¿no? En tal caso, si estamos así a niveles iguales, pues las mujeres también que hagan serenata para los hombres. Claro, claro, yo estoy totalmente de acuerdo que no se pierda, yo te digo unas cosas, no había una cosa más hermosa que llevarle una serenata a tu novia y que tu novia se levantara, se asomara, cosas que se han perdido, Alexia. Pero bueno, yo soy un eterno defensor de la música romántica y por eso sigo cantándole el amor, por eso yo siempre digo que yo le canto a Dios, porque Dios es amor y yo le canto a la mujer. Y a la mujer también le canto. Totalmente, mientras exista la mujer, ese ser tan divino, va a existir Néstor Daniel para el rato. Ya, y no te importa, digamos, ¿una mujer de 60 años le cantas igual con la misma emoción? Con la misma emoción, mamita, mira, acabo de hacer un concierto este fin de semana en Salinas, California, y estaba una señora interpretando las canciones de una manera tan... Y la agarré y la tomé de la mano, la tomé de la mano y empecé a cantarle el tema Llorarás. Llorarás. Llorarás cuando te acuerdes de mí. Y la señora empezó a llorar, Alexia, pero a llorar, a temblar, porque yo le estaba cantando esa canción. Entonces, para mí, el poder interpretar este tipo de temas y poder llegar al corazón, sin importarme la edad, sin no importarme el ser humano tal, para mí eso tiene mucho precio y me dio mucho gusto. Y había muchas muchachas jóvenes, también una nueva generación, y yo le estaba cantando a esa señora y ellas estaban súper emocionadas también. Entonces, yo no tengo edades. Para contarle al amor, yo no tengo edades. Para todos. Para todos. Todos merecen también estar como que ilusionados dentro de todo esto. Claro. Ay, sí, el amor, que tengamos motivos para suspirar. Oye, ya se nos está yendo el tiempo antes de irnos, que ya te voy a preguntar tus redes también, que es importante recordar, pero Andy nos está preguntando por acá. Me encantan los terrícolas. ¿Nos puede cantar un pedacito de la nueva canción? ¿Qué tal estás? ¿Te desvelaste? ¿Tomaste frío? Bueno, sí, estoy un poquito desvelado porque tomamos un vuelo de Los Ángeles a Monterrey, donde estoy viviendo. Y el vuelo, el único vuelo que conseguimos, Alexia, no sé por qué la gente está viajando tanto, y el único vuelo que conseguimos de Los Ángeles llegó a Monterrey a las cuatro y media de la mañana. Fue a las cuatro y media. Entonces, me tuve que levantar temprano a hacer cosas que tenía que hacer porque me regreso este jueves a Los Ángeles porque tengo un par de conciertos en San José, California, y el otro en Napa, California. Entonces, imagínate, anda de corre, corre, pero yo creo que sí le puedo contar un pedacito. Los labios de rubí, de rojos carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marcho yo de aquí, para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Ay, sí tiene voz el Señor, claro, qué sueño ni qué nada. Qué bonito, y de verdad, o sea, la emoción, como digo, cantar así con esa emoción, con ese deseo. Qué triste, cuando hay canciones tristes, pues sí, pero eso se trata, que jueguen con nuestras emociones y nos hagan sentir como un poquito más de cada una, como que se realza la tristeza, la pasión y todo. Sí, tienes toda la razón, Alexia, palabras sabias, lo que están diciendo, y mientras existe ese sentimiento, yo creo que nosotros, los defensores de la música romántica, podrán venir diferentes ritmos, diferentes estilos, pero el hombre y la mujer siguen siendo románticos. Ay, sí, seamos románticos, de verdad, sigamos escribiendo cartas de amor, dando detalles, estando pendientes el uno del otro, no necesariamente leyendo la mente, pero pensando esto le puede gustar, y pues le regalamos alguna cosita, algún detallito. Exactamente, de eso se trata. Sí. Mira, yo me siento muy feliz, Alexia, por tu oportunidad que me está dando de saludar a todo este público de tu programa, gracias a la estación de Radiovisión Atlanta, por permitirme y agradecerle, Alexia, a todo este público que me ha mantenido vivo durante mis 51 años de carrera que estoy cumpliendo, y agradecerles, primero bendecido por Dios, y segundo, agradecido con toda la gente que se da cita a los conciertos que todavía sigo haciendo para todos ellos. Sí, y un orgullo venezolano, digan, digan, es muy importante, es de Morón, Venezuela, ahí surgieron los terrícolas, y más de 50 años después, sigues conquistando. Aquí sigo, con la bendición de Dios. ¿Cómo te conseguimos? Bueno, no digo a nivel emocional, sino a nivel de redes. Ajá. Fácil, mamita, www.elterricola.com Ahí está tu página web. ¿Eres, también has ido a las redes sociales? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? Sí, sí, sí. En los terrícolas, en Instagram son los terrícolas de Néstor Daniel, oficial, con doble F, punto com. Ok, vamos a buscarlo así. Sí, porque habían algunos los terrícolas por ahí que no eran los mismos terrícolas. Eran del mismo planeta, pero no eran los mismos. Exactamente. De eso, no solamente sufrimos nosotros de ese mal, sino muchas agrupaciones que han pirateado su trabajo con mucho esfuerzo, pero bueno, es parte del negocio. Es parte del negocio. Cuando te haces famoso, corres ese riesgo. Exacto. Te van a querer piratear el nombre. Sí, pues sí, las buenas ideas. Bueno, Néstor Daniel, te mando un gran abrazo, te agradezco por todo el romanticismo que nos diste el día de hoy, de verdad que sí. Y bueno, pues que siga viviendo el romance, que siga viviendo el amor y la buena música como la tuya. Mi amor, te mando mil besos, Alexia. Me da mucho gusto que una persona tan joven y con un profesionalismo y con una ética como la tuya me haya entrevistado. Me siento muy feliz y agradecido con Dios por haberme dado esta oportunidad de conocerte, de saludarte y de platicar contigo. Igual yo. Te mando un beso, cuídate mucho y que Dios te bendiga. A ti también, cuando vengas por Atlanta, pues ahí también te damos el beso y el abrazo que te debemos. Claro, con mucho amor. Néstor Daniel, te esperamos por acá. Mándale un saludo a nuestros amigos de La Visión que están oyéndote. Ah, ya se nos fue. Justo se fue. Se nos fue el Néstor Daniel. Bueno, vámonos a la pausa comercial y ya regresamos con más. Vienen también nuestras cinco noticias más leídas del día, aquí en La Visión Radio. Quédate con nosotros.